Música Hay algo poderoso que el Señor puso en mi corazón para compartirles Y a esta palabra que voy a compartir con ustedes Le puse por título, derribando ídolos generacionales Y cuando yo comencé, ídolos generacionales Cuando yo comencé a entender las cortes del cielo Toda mi perspectiva del reino espiritual comenzó a cambiar Mientras que antes yo era una guerrera de oración Que yo sentía que si algo no se movía Era porque yo había dejado de hacer algo Tal vez no había orado lo suficiente Tal vez yo no había orado horas Y yo estaba pensando Señor, que más tengo yo que hacer Y esto es lo que yo había enseñado O también me habían enseñado a mí Pero cuando yo recibí la revelación de las cortes celestiales Todo cambió en mi vida Yo comencé a entender De que yo no estaba tratando de convencer a Dios De que Él hiciera algo por mí Mientras más lloraba y me sacrificaba Entonces Él tenía que hacer algo por mí Yo entendí que estaba operando En una posición de convenio con Él Para yo poder entonces ver las cosas Reorganizadas en el mundo espiritual To be able to see everything organized in the spiritual realm Yo me di cuenta Que todas las cosas en el mundo espiritual son legales I realized that everything in the spiritual realm was legal Y por lo tanto yo tenía que deshacer casos legales Que el enemigo estaba usando para resistirme Porque esto lo que hace es que no permitía que el cielo se manifestara en la tierra Una de las principales formas en que esto se hace Es cuando nosotros presentamos casos en los tribunales de Dios Porque permitimos que veamos a Dios como el juez justo El derecho que Él tiene de tomar decisiones y que esto suceda La Biblia es clara con este principio Porque Él funciona como juez Y parte de la herencia y de las bendiciones Que Dios ha dado a nuestra vida Y parte de la herencia que Dios ha dado a nuestras vidas Y los propósitos que Dios tiene con nosotros Y los propósitos que Dios tiene con nosotros Es que nosotros tenemos que aprender A derribar los reclamos legales Que Satanás ha puesto y ha presentado Ante el Señor Juez justo Hay lenguas y palabras que usted tiene que silenciar En el mundo espiritual Y una de estas cosas tiene que ser presentada A través de un tribunal Mira cuando a usted le cae esta revelación Y usted entiende de que el mundo de los espíritus Es un mundo de legalidades Pero nosotros como humanos siempre hemos querido fallarle a la ley Correcto o no Si nos dicen que tenemos que ir a 45 Nos encanta ir a 70 Porque dentro de nuestro espíritu humano Está el quebrantar la ley Correcto o no A ver cuantos manejan a esa velocidad Ay papá En esta semana yo tuve una de mis discípulas Se me acercó a mí y me dijo Ay pastora hoy pude entender lo que es la legalidad Mi esposo y yo habíamos acabado de comprar una camioneta Y las placas se habían vencido Pero estábamos tan apurados Que mi esposo me dijo Después le ponemos las placas nuevas Y ella le dijo a su esposo Pero no, 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 no Estamos ilegales Así no podemos irnos Y cuando se montaron en el freeway Iban a toda velocidad Y cuando iban a toda velocidad Miren lo que sucedió El esposo vio que tenía Una patrulla casi al lado Y le dice a su esposa ¿A qué velocidad podemos ir nosotros aquí? Y le dijo a su esposa ¿Qué velocidad podemos ir aquí? La esposa le dijo Estamos bajando el freeway Solamente a 45 y baja a 70 Enseguida las luces se prendieron Y ella Señor perdón la ilegalidad Señor Tú eres jueguito Y usted sabe Le cayó el vente de la legalidad Y ahora lo que tuvo que hacer Es pedir misericordia Y pedir perdón Porque ella era culpable Y dice que cuando oraron Y por fin se parquearon Y se quedaron sorprendidos Porque llegó el policía Las chapas estaban vencidas Y le dijo el policía Y le dijo el policía Siente para acá Le dijo Tranquilo Bájale la velocidad Que tengan buen día Es normal ¿Es eso que no pasa? Le hago este pequeño testimonio Para que usted pueda entender De que todo Todo es todo Lo que se mueve En el mundo natural Es a través de leyes espirituales Del mundo espiritual Es through spiritual laws Of the spiritual realm Si usted ignora esas leyes Aunque las ignores Nos van a afectar ¿Qué tanto? Si nosotros pudiéramos Conocer y entender La ley primerita Que puso Dios Porque en nuestro sistema judicial Un juez no puede Emitir un veredicto Sin que se presente Una evidencia O una petición Él no puede jugar A hacer algo Porque él quiere Por eso Es nuestro trabajo En las cortes celestiales Tenemos que presentar Ante el juez Y presentar nuestro caso En nombre De nosotros mismos Present our case In our own name O tal vez De las demás personas Or for the rest Familias O asignaciones Que Dios te ha dado Or assignations Que Dios te ha dado Pero a menudo Le falta La falta de respuesta De nuestro esfuerzo En la oración Que está representando A una persona En un caso judicial En un entorno judicial Y este abogado Lo que hace es Comenzar a presentar Las pruebas Quiero aclararle Quiero aclararle Esto a través De un testimonio Que estuve escuchando Puede ser que esta historia Te pueda aclarar El punto Del cual yo estoy definiendo Había un abogado Joven Que estaba representando A su cliente Delante del juez Y este abogado Joven comenzó A presentar Pruebas y testimonios Y mientras hablaba Con el juez Él comenzó A divagar Una y otra vez Divagaba Del caso Y el juez Se sentó Pacientemente Y escuchó Hasta que el joven Terminara Y el juez Le dijo Sé que sé Lo que estás Tratando de hacer Pero vas a tenerme Que dar una razón El juez Sabía Lo que deseaba El joven abogado Entendió El veredicto Y la decisión Que él quería Incluso El juez Quería concedérselo Pero sin embargo La evidencia O la forma En que se presentó Fue insuficiente Para permitirle eso Y esto es lo que Sucede con nosotros Diga conmigo Eso es lo que Me está pasando a mí Ante la corte celestial Si no hemos sido Intruidos En estos asuntos Cuántas veces Nosotros hemos Divagado Una y otra vez Y estamos tratando De convencer A Dios Pero nunca Hemos presentado Un caso A nuestro nombre Y él como juez Sabe lo que está pidiendo Y como nuestro padre Él nos quiere Conceder el veredicto Pero nosotros No hemos expuesto Argumentos Diga conmigo Argumentos Por eso yo hoy Lo que pretendo hacer Es que usted pueda Entender Que podemos Aclarar nuestro caso Que podemos ver Al Señor Como juez justo Recibir evidencias Recibir Respuestas A oraciones Y ver Que hay decisiones Tomadas En nuestro nombre Y quiero decirle esto Este tema Del cual yo estoy Tratando Es el grito Del corazón De la generación De este tiempo Hay muchas personas Ministerios Pastores Gente linda Que están gritando Ayúdame por favor Porque no he podido Resolver Mi vida Y hoy usted Es privilegiado Porque Dios Le está dando Armas espirituales Para que aprenda Proceder En un mundo Legal Y hoy Están privilegiados Tener las armas Espirituales Para proceder En un caso ¿Usted me entiende Lo que estamos Hablando? Si usted supiera La cantidad De pastores Amigos Que nos llaman Y nos dicen Por favor Ayúdame Y dame más Información De lo que ustedes Que están hablando Si usted Sabía Cuántos Pastores Nos llamar Y decir ¿Puedo Me ayudarme? ¿Qué es lo que Hace? Estoy batallando Con situaciones En mi cuerpo Y yo sé Que tienen Algo espiritual Pero no sé Cómo resolverlo Hoy El Espíritu De Dios Te va A desbloquear Hoy El Espíritu De Dios Te va A desbloquear Hoy El Espíritu De Dios Te va A desbloquear Te va A abrir Tus oídos Y tus ojos Para que veas Cómo Tú puedes Conquistar Las victorias He will Open Your ears And your eyes To be able To see How to Conquer The battles Mateo 633 Más bien Busquen Primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas Estas cosas Les serán Añadidas Estamos acostumbrados A pasarle A este versículo Por encima Más Buscar Primeramente El reino De Dios Y todas Las demás Cosas Serán Añadidas Miren Cuando Jesús Habló Sobre esto Él estaba Estableciendo Una plomada Y cuando Usted Habla De plomada Es lo Primero Que se Pone En Una Construcción La Plomada Va a hacer Que el edificio Que usted Haga Puede estar Derecho O que al Tiempo Se caiga Por eso Hoy quiero Ponerte Esta plomada Espiritual La primerita Que Dios Habló Y que puso Como fundamento Para que tu Casa No se Caiga Esta plomada No se Puede Mover Es más Es un Estándar De justicia Para una Vida Correcta Y Exitosa A esto Es a lo Que yo Llamo El Orden De las Primeras Cosas Para que usted Se le quede Todo hoy Levante Sus dos Manos Y Repita Conmigo El Orden De las Primeras Cosas Diga Conmigo El Orden De las Primeras Baje Su Manita Porque A través De este Orden Eterno Nosotros Nos vamos A poner De acuerdo Con la Verdad Dios Exige El Primer Lugar Cada Vez En Todas Partes En Todas Situaciones El Dice Demen El Primer Lugar Le Quiero Presentar Hoy A un Dios Protón Bajen Las Piedras Todavía No Me Tiren Piedras Usted Tiene Que Seguirme Hoy Si Usted Por Una Casualidad Comienza A Revisar El Mensaje A Ver Quien Está Conectado En Facebook Quien Me Mandó Mensaje Usted Se Va A Perder Lo Que Yo Le Voy A Decir As A Coincidence Of You Checking Facebook To See How Many People Are Connected You're Going To Lose What I'm Trying To Say Today Esta Palabra Tiene Un Hilo Y Yo Se A Donde Voy A Llegar And This Word Has A Line That I'm Trying To Take You To Si Usted Fue A La Secundaria Usted Va Entender Lo Que Es Un Proton If You Went To High School You're Going To Understand What A Proton Do You Know What A Proton Is Not Many Who Does Not Know What A Proton Is Raise Your Hand Alright The Those Who Didn't Raise It They Got A Little B Shot They Were Like What Okay Eso Esa 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 Okay A Que Me Refiero Cuando Digo Dios Proton So What Am I Referring To When I'm Saying A Proton God Dice Apocalipsis Capítulo Dos Versículo Cuatro Pero Tengo Contra Ti Que Has Dejado Tu Determina Lo Que Amas Y Lo Que Sigues Primero También Determina Y Define Lo Que Usted Valora Primero Define A Lo Que Tu Te Aferras Cuando Todo Se Está Derribando A Tu Alrededor Primero Significa Lo Que Está Dispuesto A Morir Means What Is Willing To Die Primero Revela Lo Que Tu Realmente Adoras Y Si No Es Dios Acabaste De Descubrir Tu Ídolo Si Usted Trae Cinturón Apriéteselo En Esta Mañana Y Diga Apenas Estamos Empezando La Palabra Griega Proton Significa Primero Primero First Por eso Un Proton Es Una Partícula Subatómica That's Why The Proton Is A Subatomical Que Se Encuentra En El Núcleo Del Átomo That's In The Núcleus Of The Atom Y Que Lleva Una Carga Positiva And It Has A Positive Charge Sin Embargo En La Lingüística Griega La Palabra Proton But In The Greek Language The Tanto En Rango Como En Importancia El Proton En Griego Tiene Estos Significados Primero En El Tiempo Lugar Primero En Cualquier Sucesión De Cosas Primero En Rango De Influencia Es El Primero De Lo Primero Ahora Cuando Usted Examina La Palabra Proton Era Como Si Dios Estuviera Pensando En Una Relación En Una Relación Con Todas Sus Criaturas Cuando Diseño Al Proton Dentro Del Átomo El Mensaje Es Alto Y Es Claro Dios Quiere Ser El Proton Dentro De Todo Lo Que Nos Hacemos Levanten Sus Dos Manitas Va Repetir Conmigo Dios Quiere Ser Mi Proton Dentro De Todo Lo Que Yo Digo Y Dentro De Todo Lo Que Yo Hago Diga Conmigo Bien Fuerte Hoy Vamos A Destronar Idolos Y Altares Idols Que Hemos Elegido A Estos Idolos En Nuestra Alma Para Que Dios No Tenga Competencia Has No Competition Dios No Puede Tener Competencia La Ley Lo Primero De Lo Primero Diga Conmigo Dios Es Primero Ahora Hazte Esta Pregunta Es El Señor Mi Dios Proton O Entra En Un Segundo Lugar A Los Ídolos Que Tengo En Mi Corazón O Does It Go Into Second Place With The Idols That I Have In My Heart Tal Tal Vemos A Tener Que Decir Como Dijo El Salmista Selah El Principio De La Preeminencia Voy Adelantar Porque Tengo Un Poquito De Tiempo Pero Sé Que Vamos A Completarlo Esta Palabra Es Poderosa Colosenses Capítulo 1 Versículos Del 15 Al 18 El Es La Imagen Del Dios Invisible El Primogénito De Toda Creación Porque Por Medio De Él Fueron Creadas Todas Las Cosas En El Cielo Y En La Tierra Visibles E Invisibles Sean Tronos Sean Poderes Principados O Autoridades Todo Ha Sido Creado Por Medio De Él Y Para Él Él Es Anterior A Todas Las Cosas Que Por Medio De Él Forman Un Todo Coherente Él Es La Cabeza Del Cuerpo Que Es La Iglesia La Iglesia Él Es El Principio El Primogénito De La Resurrección Para Ser En Todo Diga Conmigo El Primero Lo Dice Su Palabra Es Primera No Lo Vamos A Repetir En Inglés Porque Estamos Con El Tiempo Primera Para El Que Lo Sepa Colosenses 1 Del 15 Al 18 La Definición De La Palabra Eminencia Significa Una Posición De Alto Rango Pero El Orden De Las Primeras Cosas También Tiene Que Ver Con Personas Tienen Que Ver Con Cosas Con Principios Con Conceptos Con Doctrinas Que Forman Preeminencia Hay Doctrinas Que Se Ponen Primero Antes De Las Revelaciones De Dios Y Cuando La Doctrina Está Antes De La Revelación De Dios Está Comenzando A Tomar El Lugar De Dios Cuando Dios Tiene Que Elegir Entre Dios Y Tu Ídolo Voy A Volver A Repetir Este Concepto Cuando Usted Tiene Que Elegir Entre Dios Y Tu Ídolo Dios Tiene Que Ser Nuestra Primera Opción Ya Que Él Ocupa El Lugar De Preminencia Cuando Usted Tiene Un Conflicto Entre La Palabra De Dios Y Las Opiniones De Los Hombres La Palabra De Dios Tiene Preminencia Cuando Te Enfrentas A Elegir Entre Yeshua Jesús Y Cualquier Otro Dios De Estos Tiempos Él Tiene Preminencia Ahora Yo le Tengo Que Decir En Este Día Cuáles Son Las Consecuencias De Violar El Orden De Las Primeras Cosas Póngale Atención A Este Versículo Hay Cosas Que Están Escondidas En La Palabra Y Tienen Una Profundidad Tremenda Primera De Samuel Capítulo 15 Versículos Del 22 Al 23 Habla De La Situación Que Sucedió Con Saúl Y Dice Tiene El Señor Un De De Tan Grande En Las Ofrendas Quemadas Los Sacrificios En Obedecer La Voz Del Señor Y Aquí Obedecer Diga Conmigo Obedecer Diga Conmigo Obedecer Es Mejor Que El Sacrificio Y Escuchar Es Más Poderoso Que La Grasa De Todos Los Carneros Porque La Rebelión Es Como El Pecado De La Brujería Rebelión Es Como Pecado Fíjese Fíjese Lo Que Le Estoy Hablando Esto Está Poderoso Estoy Diciendo Lo Que El Mismo Dios Le Habló Y Le Dijo A Saúl La Rebelión Es Igual Al Pecado De La Brujería Y La Terquedad Sabe Que Es La Terquedad En Que A usted Le Digan Lo Que Tiene Que Hacer Y Usted Dice Yo Entiendo Que Quiero Hacer Esto Dios Te Está Hablando Y Te Están Pidiendo Cosas Pero Tú Estás Tan Terco Y Los Ídolos En Tu Sangre Están Tan Fuerte Que La Terquedad En Tu Corazón No Logras Entender Perdóname Ya Me Fui Esto Está Fuerte Porque Muchas Veces No Entendemos Pero ¿Por qué Mi Hijo No Obedece Pero ¿Por qué Mi Esposo Es Tan Terco ¿Ha Conocido Usted Gente Así La Rebelión Es Como El Pecado De La Brujería Y La Terquedad Es Como La Idolatría Y Los Terafines Que Son Imágenes De Buena Suerte Doméstica Y Debido Le Dijo Dios A Saúl Debido A Que Ha Rechazado La Palabra Del Señor Él También Te Ha Rechazado Como Rey La Biblia Contiene Muchísimos Estudios Sobre Las Consecuencias De Violar Las Primeras Cosas Porque La Violación De Este Orden Eterno O Esta Plomada Divina A Menudo Va Resultar En Lo Siguiente ¿Usted Se Ha Preguntado ¿Cuál Es La Consecuencia De Violar Este Principio Tal Vez Usted Sabe La Consecuencia De Ir A Alta Velocidad Pero La Consecuencia De Violar Este Principio De Parte De Dios Número Uno Trae Aborto De Nuestro Propósito Dado Por Dios Secuestra Nuestros Destinos Derrota Ante Nuestros Enemigos Pérdida De Vidas Y Relaciones De Recursos Y Estatus Hoy Te Voy A Mostrar La Forma En La Cual Tú Te Vas A Poder Escapar De Las Trampas Que Ha Puesto El Enemigo En Contra Tuya Porque Muchas Veces Los Ídolos Que Ha Tratado De El Enemigo Insertar En Tu Línea De Sangre El Enemigo La Está Usando Para Hacer Que Viole El Orden De Las Primeras Cosas En Éxodo Capítulo 20 Versículo Del 3 Al 5 Da El Señor El Primer Mandamiento No Tendrás Otros Dioses Ajenos Delante De Mí No Te Hagas Ningún Ídolo Ni Nada Que Guarde Semejanza En Lo Que Hay Arriba En El Cielo Ni Con Lo Que Hay Abajo En La Tierra Ni Con Lo Que Hay En Las Aguas De De La Tierra No Te Inclines Delante De Ellos Ni Los Adores Yo El Señor Tu Dios Soy Un Dios celoso Y Cuando los Padres Son Malvados Y Me odian Yo Castigo A Sus Hijos Hasta La Tercera Y Hasta La Cuarta Generación La Palabra Es Clara Diga Conmigo Este Es El Principio De Las Primeras Cosas El Primer Mandamiento Y Usted Tal Vez Me Dirá Pastora Usted Está En El Antiguo Testamento Ese Es El Viejo Pacto Hoy Estamos Bajo Un Nuevo Pacto El Principio Es El Mismo Los Mandamientos Y La Justicia Que Dios Marcó Para El Hombre Apréndase Los Diez Mandamientos Si Usted Quiere Ser De Larga Vida En La Tierra Apréndase Los Mandamientos ¿Y Cuál Es El Primero No Tendrás Dioses Ajenos Delante De Mí Los Ídolos Son Ladrones De Tiempo Siempre Van Estar Detrás De Tu Lugar Secreto Te Controlan Escúchame Te Controlan Y Te Impulsan A Pasar Más Tiempo Con Ellos Que Con Él Porque Cuando Le Das El Primer Lugar A Él Por Encima De Dios Se Convierte En Un Ídolo Los Ídolos Pueden Ser Cualquier Persona O Cualquier Cosa Que Haya Capturado Tus Pensamientos Antes Que Jesús Si el Día Del Juego Se Convirtió En Algo O En Un Evento Cotidiano Pero Que Te Robó A Ti El Darle Lo Primero Al Señor Se Convirtió En Un Ídolo Para Mi Dios Es Primero Que José Daniel Dios Es Primero Que Esther Beatriz Dios Es Primero Que La Iglesia Por Eso Mi Principio Es Antes De Verle La Cara A José Daniel Yo Tengo Que Verle La Cara En La Mañana A Mi Dios Porque Él Es Lo Primero De Lo Primero Cuando Usted Tiene Ese Principio A Usted Se Le Van A Soltar Cosas Que Usted Jamás Se Imaginó Por Eso La Iglesia De Hoy Está Adorando Ídolos Y El Día En Que El Espíritu Santo Tal Vez Te Busque Y Te Diga Fíjate Que No Te Encontré Que Tienes Ningún Ídolo Ese Día Vas A Tener Que Celebrar Y Decirle Gracias Señor Pero Mientras Tanto Usted Va A Tener Que Permitir Que El Espíritu Santo Comience A Hacerle Un Scan Espiritual Hoy En Estos Días Estaba Leyendo A Uno De Los Autores Favoritos Que Me Encontré Ahora Y Él Estaba Narrando Sobre Miren Esto Él Estaba Narrando Sobre El Testimonio De Sanidad Que Tuvo Con Una De Las Personas De Su Equipo Una De Esta Persona Comenzó A padecer A los 45 Años De Un Alzheimer Acelerado Los Médicos Habían Dicho De Que Tenía Alzheimer Porque Todos Los Síntomas De Él Eran De Alzheimer Las Oraciones Se Le Quedaban A La Mitad No Podía Coordinar Nada Cuando Iba A Dormir Caía En Un Sueño Profundo Como Si Fuera Una Coma Y Cada Vez Más Estaba Perdiendo Sus Facultades Y Los Médicos No Encontraban Cual Había Sido La Causa Hasta Que Debido Oír De Tantos Médicos Tantos Médicos Encontraron Y Le Diagnosticaron Que Tenía Grandes Dosis De Amoniaco En Su Cerebro Y Comenzaron A Tatarlo Inclusive Él Hablaba De Que Cuando Él Se Iba A Bañar Cuando Se Bañaba Él Olía Un Olor Fuerte Amoniaco Y Él Pensaba De Que Eso Era Normal Porque Pensaba De Que Como Lo Había Pasado Toda La Vida Ese Olor A Amoniaco Era Normal Y El Espíritu De Dios Comenzó A Inquietar A Este Pastor Y Comenzó A Pedirle Al Señor La Revelación Señor Revelame Que Es Lo Que Está Pasando Con Este Mi Amigo En El Sueño El Señor Le Comienza A Revelar A Través Del Olfato Comenzó A Sentir Y A Percibir Un Olor Muy Fuerte Amoniaco Y Él Comenzó Cuando Se Despertó Se Quedó Impresionado Que Estaba Casi Asfixiado Del Olor A Amoniaco Que Había Percibido En Sueños Y Cuando Comenzó A Revisar Lo Impactante Fue Que El Amoniaco Provenía De La Palabra Griega Amonikos Amonikos O Amon Amon Porque El Amoniaco Se Obtuvo Por Primera Vez De Una Región Cerca De Un Templo En Egipto Y Era Uno De Los Muchos Ídolos Que Egipto Adoraba Cuando Se Despertó Fue Llamó Cuando Estaba Listo Le Dijo Ven Porque Voy A Ministrar Sobre Ti Le Puso Su Mano Comenzó A Ministrar Liberación Durante Una Hora Y Cuando Ese Hombre Salió De Allí Comenzó A Sentir Su Mente Clara Y Pasaron Algunos Días Y Comenzó Haber Cambios En Su Cuerpo Se Había Hido La Supuesta Enfermedad Y Cuando Fue Con Tres Médicos Diferentes Pudieron Llegar A La Conclusión Que Los Niveles De Amoniaco Que Estaban En Su Cerebro Se Había Hido Así Que Cuando Usted Oye La Palabra Cuando Usted Se Le Menciona La Palabra Amoniaco Sabe De Que Viene De Una Raíz Que Significa Amon Que Era Un Dios De Los Egipcios Por Eso Cuando Los Israelitas Adoraban Ídolos Estaban Poniendo Su Mano Su Vida En Manos De Espíritus Por Por Eso La Biblia Dice En Salmo 135 16 Tienen Boca Pero No Hablan Ojos Pero No Ven Pies Mas No Caminan Repite So In Psalm 135 16 It Says That Those Who Have Hands They Don't Use And Those Who Have Feet Don't Walk In How Many Of You Know That Yes Or No Nos Encanta Los Tienen Poder We Like To Sing Many Times Oh Pero No Entendemos El Principio Y La Profundidad Que Tiene Esto Que Significa Esto Y Como Te Afecta Pregúnteme Hoy Dile Pastora Y Que Significa Eso Y Como Me Afecta Significa Que Dado Que Todos Los Ídolos No Pueden Ver No Pueden Oír No Pueden Hablar No Pueden Caminar Pueden Hacer Que Usted Tenga Este Tipo De Problemas En Tu Cuerpo Físico De Acuerdo Con La Ley De Adoración According To The Law Of Worship Usted Se Vuelve Como Lo Que Adora Aquí Cayó El Vente Voy A Repetir Según Con La Ley De Adoración According To The Law Of Worship Usted Se Vuelve Como Lo Que Adora Dado Que Los Idolos No Pueden Hablar Which Therefore Idols Cannot Speak Pueden Hacer Que Tu Murmures O Tu Tartamudez Cuando Quieras Hablar Claro They They Can Make You Either Murmur Or Stutter Whenever You Try To Talk Idols Can Cause And Listen To This Sorderas Y Otros Problemas De Audición Infecciones De Oído Infection In The Ears Tinnitus Zumbidos Any Type Of Diseases In Your Ears Solo Por Nombrarte Algunos And Just Say Names All right Let me ask you Do you want me to keep going Or do you want me to stop Perdón Jarrigan Paro O Sigo Do you want me to keep going Or do you want me to stop You want me to keep going Or to stop Si me regalan 10 minutos Vamos llegando Vamos aterrizando Porque yo quiero que usted entiende Just please give me 10 more minutes How many are receiving up until now Gracias Señor Por este pueblo que tiene hambre Thank you Lord for these people that are hungry En Marcos capítulo 9 y Mateo 17 Dios nos habla De un niño Que estaba Sordo Y mudo Mark 9 And Matthew 17 Talks about a child That was deaf and mute Ahora Fíjese lo que pasaba So look at what happened Este niño era sordo y mudo Porque mostraba Las características Del demonio Que lo poseía This child Had the characteristics Of the demon That possessed Que clase de demonio era Creo que era un espíritu Detrás de un ídolo antiguo Porque según Mateo 17 Este niño también Era golpeado Por la epilepsia Y dice Golpeado Por la luna Porque according to Matthew 17 It was based on the moon That he would be attacked La diosa de la luna Era uno de los ídolos Más adorados En la antigüedad The goddess of the moon Was one of the idols That was much worse More than any other gods Y también en estos tiempos And even in these times Porque muchas veces Están detrás de la ceguera Y otros problemas Con la visión Como el ojo seco Como las cataratas Y los problemas en la vista Miren esto Marcos capítulo 10 Del versículo 46 Al 52 Y con esto termino Nos habla de Bartimeo Y la Biblia nos dice Que antes de que Entrara Jesús Antes de que Jesús Lo sanara Dice que él se sentó En las calles de Jerusalén Rogando por su existencia Porque era ciego Pero ahora Estudiando esta revelación Sobre los ídolos Yo de repente Noté algo Que había aquí En la historia Prestenme la atención Dice la Biblia Hace todo lo posible Por enfatizar Que fue llamado Bartimeo Ciego Hijo de Timeo A ver Yo voy a preguntar A ver si todavía Están conmigo ¿Cómo era Bartimeo? ¿Hijo? ¿De quién era hijo? ¿Quién era hijo de Bartimeo? Ustedes tienen que entender esto Ahora yo me pregunto ¿Por qué la Biblia Hizo todo lo posible Para decirnos Quieren era el padre De Bartimeo? ¿Por qué la Biblia Hizo todo lo posible Para decirnos Que el nombre De su padre Timeo La Biblia No identifica La paternidad De muchos de los milagros Porque la Biblia No dice La historia De muchos padres Y sabe lo que Significa Timeo Timeo Significa Profanarse Con ídolos El padre De Bartimeo Estaba En la idolatría Tanto así Que había profanado A su generación Y no olvides Que la Biblia Dice Que los ídolos No pueden Y en la antigüedad Muchas veces Se creían Que en estos defectos Estaba escondido Detrás Una raíz demoníaca Y en el Antiguo Testamento Cieraban que Estaban Routed En una actividad Miracles Milagros Milagros En la vista Miracles En la visión Porque No es normal Que la visión Esté borrosa En lo espiritual No es normal Que usted Como cristiano Camine toda la vida Diciendo Yo no veo nada Yo no oigo nada Diga conmigo Eso no es normal Hoy me voy a desbloquear El Espíritu de Dios Trae revelación A mis ojos El Espíritu de Dios Trae revelación A mis ojos Y cuando Y fíjate esto Cuando Pablo Va a hablar De los dones espirituales En el capítulo 12 Lo primero que él hace Es una advertencia Y dice a sí mismo Cuidado Con los ídolos Que habían en tu generación Y he says Be careful With the idols That were in your generation Puede ser que usted No esté luchando Con tu vida O no estés luchando Con una enfermedad física It can be that Perhaps you're not Struggling in life Or with a disease Pero puede ser Que hayan ídolos En la línea de sangre But it can be That there can be Idols in your bloodline Y por eso Hay personas Que cuando han sido Libres De ídolos En la línea de sangre And that's why There are people That whenever They've been freed From idols In their bloodline Hay muchas personas Que cuando han sido Libres De la idolatría Tanto de cosas Como de situaciones O tal vez De ídolos físicos Una de las manifestaciones Cuando han ido al baño Y han orinado Es un olor Muy fuerte A amoníaco Ya que yo te he demostrado Como estos ídolos Pueden hacerte Ciego Sordo Y mudo So now that I've shown you How these idols Can either make you Mute, deaf or blind Y lisiado en lo natural And put in the natural Ahora permíteme decirte En este momento So now let me tell you Que los ídolos Sin valor That idols Without value En nuestra alma También pueden estar Afectando Los dones espirituales Debido a que algunos De estos ídolos Son ciegos Y te pueden impedirte Ver en el espíritu Y recibir sueños Y visiones de Dios Entonces los ídolos No solamente causan Problemas en la visión natural Sino que también Te impiden Escuchar la voz de Dios Mientras te impiden Liberar La palabra profética En tu vida Por eso nosotros Necesitamos Advertir Y hacernos Una introspección Comenzar a Revisarnos Un ejercicio Que te voy a entregar Si cuando tú vas a orar Usted se arrodilla Y usted comienza A batallar Con imágenes En su mente Que no lo dejan Entrar a la presencia De Dios Sabe delante De quien usted está Del ídolo Que está atormentando A tu vida Los entendidos Hoy están entendiendo Yo sé que Esta es comida Fuerte Pero no es piedra Es pan No es piedra Es pan No es piedra Es pan El pueblo de Dios Necesita ser libre Usted necesita ser Activado En este año El que está Despierto En el Espíritu Se adelanta Y toma Las bendiciones Que Dios Tiene para tu vida Usted no puede Estar desconectado O informándose Sobre lo que Están diciendo Los medios Porque los medios Te van a programar Que tú pienses Como ellos piensan Pero usted Tiene que tener El pensamiento De Dios Para tu vida Para este tiempo Pero usted Tiene que tener Las pensamientos De Dios Para tu vida Usted tiene que Aprender A legislar En las leyes Del Espíritu Usted tiene que Comenzar A derribar Altares Espirituales Que han habido En tu casa Ay pastora Yo no tengo Altares Te voy a poner Un ejemplo Si el trabajo Se convirtió En primer lugar Antes de venir A buscar La presencia De Dios Ahí tienes Un ídolo Si Dios Te pidió A ti Tu llamado Y tú Lo escogiste A él Por un trabajo Y una posición Ahí tienes El ídolo Ay 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 Según lo que Tú adores Es lo que Así te vas A convertir Pero si tú Eres un hombre Y una mujer De este tiempo Usted va a ser Entendido Usted va a escuchar La voz de Dios A usted Dios se le va A revelar A usted Dios le va A hablar Como le dijo A José Cuando iba Estaba En que Herodes Quería matar Al niño Y le dijo Toma al niño Y escapa Porque Herodes Quiere matarlo Tal vez Vas a tener Que escapar Con tu don Profético Con tu vida Espiritual Con tu llamado Porque Herodes Está detrás De matar Tu llamado Y tu don Profético Hay Herodes Que quieren Matarlo Profético Hay Espíritus Que quieren Derribar Y decirle A la iglesia Los dones No son Para esto Tiempo Pero vengo A decirte Con toda La autoridad Que tengo En el Espíritu Los dones Estarán En vigencia Hasta que Jesucristo Venga por su iglesia Y el Espíritu Santo de Dios Se vaya De la iglesia Por eso Creo firmemente Que la época De la historia Que se aproxima Ya Antes del regreso De Jesucristo Será una iglesia Que se mueva En el poder De Dios Era una iglesia Que le va a Abrir los ojos A los ciegos Que va a levantar A los paralíticos Que le va a Decir a los Lisiados Levántate En el nombre De Jesús Vamos 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 Usted tiene Que saber Que es llamado A los últimos Tiempos Usted es llamado A revolucionar Usted es llamado A posicionarte Y a declarar La autoridad Que Dios Me dio En los aires You're called To possess The authority That God Gave you From the heavens Yo la tomo Y la establezco Aquí en la tierra I take it And I establish It on earth Usted es un hombre De los últimos tiempos You are a man And woman Of these final times Everyone here today Es porque han Entendido La revelación Del poder Estar sincronizado Con lo que El cielo Está hablando It's because You understand The synchronization Of what heaven Speaks Usted es un hombre Y una mujer Del llamado De Dios Usted puede Estar involucrado Aquí Pero su espíritu Tal vez Esté vagando Por otros lugares Y cuando terminará La pastora Apáganle el micrófono Yo te voy a hacer Un cuento Si usted se conecta Con lo que Dios te está hablando Yo te aseguro Que usted va a ser Un más que vencedor Levante sus dos manitas Y si usted ha estado Padeciendo de problemas De audición Si usted está padeciendo De problemas De audición Problemas en la vista Voy solamente A orar por estas dos cosas Ruidos en los oídos Otitis Arterias que han estado Tapadas Glándulas salivares Que han estado Obstruidas Lagrimales de los ojos Que han estado Obstruidos Cataratas Glaucoma Glaucoma Todo problema De tumor Detrás del ojo derecho Any tumor On the right eye Le estoy hablando Hay aquí A una persona Si me está escuchando A través de las redes There's one person If you're hearing Through social media Todo espíritu Que quiso Atormentarte A través de ese tumor Detrás del ojo derecho All spirit That wanted to torment You on the right eye Ahora en el nombre De jesús Estoy declarando Poder de sanidad Vamos ponga Su mano Sobre su cabeza Ponga su mano Tal vez Sobre sus oídos Y mientras yo estoy Orando Usted comience A darle orden Dele la orden En este día Y háblele A todo oído Lo que está Enclaustrado En su línea De sangre Tal vez Alguien de sus Antepasados Practicó O pactó Con brujería Y eso Te ha afectado A ti Para que tú No veas Para que no Escuches Para que no Sueñes Padre En el nombre De Jesús Vamos Ponga su mano Sobre su cabeza Comience a orar Comience a orar Comience a orar Begin to pray Padre En el nombre De Jesús Estoy orando Y declarando Que todo espíritu Señor De brujería Todo hechicería Toda idolatría Señor Hoy tú estás Trayendo al pueblo Sanidad Y libertad Hoy declaramos Tú eres El primero De lo primero Hoy derribamos Altares Derribamos Ídolos Derribamos Enfermedades Hoy se dobla Toda rodilla Y hoy Declaro En el nombre De Jesús Por la palabra De Dios Que el poder De sanidad Entra a tu oído Derecho A tu oído Izquierdo Inflamación Glándulas Salivares En el nombre De Jesús Tumores En la cabeza Ataques De epilepsia Espíritus De brujería De hechicería Toda parálisis En tus piernas Todo problema De ceguera Todo problema De sordera Hoy en el nombre De Jesús Declaramos Es derribado Es arrancado Ahora los ángeles Comienzan a operar Sanidad Oh espíritu De liberación Sale la cerumen De tus oídos Sale el espíritu De estupor Se destapan Tus oídos Le hablo Al espíritu De estupor Suéltale Los oídos Suelta Su audición Suelta Su vista En el nombre De Jesucristo Estamos declarando Poder De la sangre De Cristo La sangre Del cordero De Dios Limpia tu sangre Te limpia De iniquidades Te limpia De rebeliones Toda serviz Todo cuello Toda dureza En tu espíritu Por querer obedecer Hoy declaro Que toda rebeldía Se derriba De tu vida Porque el ídolo Es desentronado Yo precando Araba y Shanda Sigue orando Sigue orando Sigue orando Hay cosas Que se están desatando Vamos, vamos Habla Habla Olvídate De lo que está pasando No te estés mirando A nadie Concéntrese En usted Usted necesita Ser libre You need to be free Soterelebrecanda Oye el Espíritu De Dios Te dio Te reveló Donde estaba La raíz De tu sordera Y de tu ceguera Diga conmigo Señor Jesús Vamos Quiero que todo repita Levante su mano Y diga Señor Jesús Hoy venimos Delante de ti Y te pedimos Perdón Si levantamos Altares Si levantamos Ídolos Hoy Señor Los derribamos Y hoy Te establecemos A ti Como el primero De los primeros A mi Dios A Dios Solamente Amarás Y a Él Adorarás En el nombre De Jesús Hoy regreso A mi primer amor Porque hoy He descubierto Que necesito Limpiar Y derribar Ahora yo voy a orar Por sus finanzas Porque el enemigo Porque el enemigo Siempre está interesado En robar Tus finanzas Porque el enemigo Siempre está interesado En robar Tus finanzas Padre en el nombre De Jesús Yo oro Por tu pueblo Y este territorio De las finanzas Tú lo has estado Entregando Pero yo te pido En el nombre De Jesús Que aquellos Están batallando Con sus finanzas Sus ojos Sean abiertos Para poder ver Señor La revelación De los tesoros En el nombre De Jesús Bendigo tu semilla Bendigo tu casa Bendigo tu familia Bendigo todo lo que emprendas Te bendigo en esta semana Porque la mano De Dios Está sobre tu vida Hoy peleaste En el Espíritu Hoy el Señor Te entregó Un arma poderosa Por lo tanto Diga conmigo Soy más que victorioso Dile yo Recibo La victoria De Dios Recibo La bendición De Dios En el nombre De Jesús De Dios